Buenos días, chicos. Soy la profesora Erika Pacharres del curso de geometría. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de cuadriláteros. Lo que se espera con esta sesión es poder conocer los cuadriláteros, sus definiciones, sus propiedades, su clasificación y además también aplicar las propiedades a ciertos problemas. Entonces, como podemos ver, los cuadriláteros son figuras geométricas, son polígonos que lo podemos encontrar en nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestro colegio, en nuestro centro de trabajo, en la calle, por donde nosotros pasamos o también en la arquitectura. Entonces, los cuadriláteros nos podemos encontrar en cualquier parte de nuestro alrededor. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver lo que es su definición. Los cuadriláteros son polígonos de cuatro lados, cuatro vértices, cuatro ángulos interiores y cuatro ángulos exteriores. Además, nos dice que la suma de sus ángulos interiores es 360. Aquí podemos ver que hay cuatro rectas que se cortan dos a dos. Tenemos los vértices ABCD, además los ángulos interiores, que al sumarlos nos van a dar 360. Tenemos también sus lados, el lado AB, el lado BC, CD y AD. Los cuatro vértices ABCD también. Entonces, esa fue la definición o el concepto que se tiene de cuadrilátero, que es un polígono de cuatro lados, cuatro vértices, cuatro ángulos y cuya la suma de los ángulos interiores es igual a 360. En la clasificación, ahora sí vamos a ver lo que es su clasificación. De acuerdo al paralelismo de sus lados, podemos clasificar los cuadriláteros en, tenemos a los paralelogramos, que tienen dos pares de lados paralelos. Por ejemplo, entre ellos tenemos el cuadrado, el romboide, el rectángulo y el rombo. Estos son lo que es los paralelogramos. Ya saben, tiene dos pares de lados paralelos. Muy bien, luego tenemos los trapecios. Los trapecios tienen un par de lados paralelos, nada más un par de lados paralelos. Mientras que el paralelogramo tiene dos pares de lados paralelos. En este caso, los trapecios solamente tienen dos, perdón, un par de lados paralelos. En su clasificación, bueno, tenemos al trapecio rectángulo, al trapecio isósceles y al trapecio escaleno. El trapecio rectángulo, pueden observar que dos de sus ángulos son rectángulos, son rectos. Además, también ustedes pueden observar que en el trapecio isósceles, estos dos lados que no son paralelos van a ser iguales. Por ende, también estos ángulos. Es un trapecio isósceles. Ahí podemos ver también que su base mayor y acá su base menor también son paralelos. En el trapecio escaleno, ninguno de sus lados tiene obviamente ni ángulos ni lados iguales, pero sí dos lados paralelos. Luego tenemos los trapezoides. En los trapezoides nos dice que son cuadriladeros que no tienen lados paralelos. Los trapezoides, me voy a repetir, son trapecios que no tienen lados paralelos o son cuadriladeros que no tienen lados paralelos. Aquí podemos diferenciar a dos, el trapezoide simétrico o deltoide y también el trapezoide asimétrico. Recuerden que simetría, simétrico viene de simetría. Entonces, uno que sí tiene un trapecio que sí es simétrico y el otro que no es simétrico. Bien, entonces ahora sí vamos a ver cada uno de estos cuadriláteros. Empezamos por los paralelogramos que ya hemos dicho que es el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Ahí están. Tenemos sus características generales. Por ejemplo, nos dice que los ángulos opuestos iguales y también tienen ángulos consecutivos suplementarios. En el ejemplo que está ahí ustedes pueden ver que los ángulos opuestos, en este caso el ángulo A y el ángulo C, estos por ser opuestos son iguales, lo mismo con el ángulo B y con el ángulo D. Por ser opuestos tienen que venir lo mismo, pero también los ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos nos dicen que son suplementarios. Recordemos que suplementario es aquel que al sumarlos nos van a dar un ángulo de 180. Por ejemplo, el ángulo D que es 132 y el ángulo C que es 48. Tenemos de que si nosotros sumamos 132 más 48, esto nos da un ángulo de 180 grados. Por ello es que nos dice que los ángulos consecutivos, uno que va después del otro, suman 180 grados. Ahí tenemos los vértices A, B, C y D. Sabemos que los lados que son iguales, o sea paralelos, el lado AB y el lado DC. Son paralelos y además miren lo mismo. Ahí está también. Luego también el lado AD es paralelo y por ende de igual medida que el lado BC. Recordar que nos dice que tiene dos pares de lados paralelos. Ahora sus diagonales, ¿qué pasa con las diagonales? Que dice C, se dividen. Dividir significa que va a dividir, se va a dividir en el punto medio. Van a quedar divididas en su punto medio. Entonces, ahí tenemos algunas características generales de lo que los paralelogramos. No olvidar estas propiedades, las características que son importantes a la hora de la aplicación de los ejercicios. Luego tenemos el otro paralelogramo que es el cuadrado. El cuadrado, su característica principal es que tiene sus lados iguales. Sus ángulos interiores también son iguales y son ángulos rectos. En este caso, también nos dice que su diagonal lo podemos calcular por el lado multiplicando a su lado por la raíz de 2. Luego tenemos de que la diagonal es igual a por la raíz de 2 en este caso, para cuando tengamos sus lados iguales a la medida de A. Ahora, las propiedades de sus diagonales. Nos dice que sus diagonales son iguales. Tenemos la diagonal AC y la diagonal BD. Entonces, estas diagonales son iguales, se cortan perpendicularmente. Aquí está el ángulo de 90 grados. AC es perpendicular a BD. Muy bien, ahí está. También se dividen, entonces queda dividido por la mitad cada una de estas y son de igual medida. Estas partes, estas cuatro partes, han quedado divididas. Estas dos diagonales son iguales. D es igual a EB y AE es igual a S. Además, estas diagonales cumplen la función de ser bicectrices. Por ello es que aquí podemos observar que el ángulo de 90 grados, cada ángulo de 90 grados está quedando dividida a la mitad, 45 grados. Bien. Luego tenemos el rectángulo. En el rectángulo, nos dice que estos pares de lados iguales, aquí están, B y B, y además que son paralelos, A y A. Sus cuatro ángulos interiores iguales a 90 grados, también sus ángulos interiores son rectos. Podemos calcular su área, que es largo por ancho. A es igual a A por B. Propiedad de esos diagonales que son importantes, nos dice que son iguales. La diagonal AC es igual a la diagonal BD. Luego, que también se dividan, queda dividido en la mitad y todas estas partes, cuatro partes que han quedado divididas son iguales. Ahí tenemos A, tiene que ser igual a S, y D tiene que ser igual a M. Entonces, estas diagonales quedan divididas en el punto medio que sería E. Ahora sí tenemos lo que es el rombo. En el rombo nos dice que tiene cuatro lados iguales, aquí están, todos miden A. Ángulos opuestos iguales, ángulos opuestos iguales. No nos está diciendo que sus cuatro ángulos son iguales, ni tampoco que sus cuatro ángulos son de 90 grados. No solamente nos está indicando que, por ejemplo, aquí beta y su ángulo opuesto también es beta, alfa y su ángulo opuesto también es alfa. Tiene dos lados, por decirlo así, iguales dos a dos. Podemos calcular su perímetro, que es la suma de sus cuatro lados. Su área, que es del lado por altura. También podemos nosotros calcular su área, haciendo por el producto de sus diagonales. Recuerden que tiene dos diagonales, divididos sobre dos. Además, como podemos observar aquí, sus diagonales son perpendiculares. Aquí tenemos las propiedades de sus diagonales. Nos dice que son perpendiculares, como lo vuelvo a repetir. Se dimidian, quedan dividido, pero aquí, cuidado, que esto es diferente al cuadrado y al rectángulo. En el cuadrado y en el rectángulo se dimidian, pero todas las partes de las cuales quedan divididas, estas dos diagonales son iguales. En este caso, no. Por ejemplo, la diagonal DB, o BD, queda dividida en su punto medio, A y A. Pero no quiere decir que la diagonal, A, C, sí queda dividida en su punto medio, pero de diferente medida que la otra diagonal. Entonces, por eso le he puesto B, y la otra también le he puesto B. Sus medidas son distintas. Muy bien. Además, también son bisectrices. Aquí está el ejemplo. También son bisectrices. Por ejemplo, el ángulo D, que ha dividido en su bisectriz, que es 50, y el ángulo B también. El ángulo C y el ángulo A también son las bisectrices como 40 grados, cada una. Entonces, ahí hemos visto lo que es las propiedades de las diagonales del rombo. Tener cuidado y no confundir con el cuadrado ni el rectángulo. Muy bien, ahora sí tenemos aquí lo que es el romboide. En el romboide también se cumple de que dos pares de lados son iguales. En este caso pueden observar el lado A o el lado paralelo, lo que es paralelo DC. Vamos a poner los lados que son paralelos. DC es paralelo a AB. Por lo tanto, DC tiene que ser igual a AB. El otro par de lados paralelos sería DC, perdón, de A o AD es paralelo a CB. Además, también se cumple de que son iguales. DE A tiene que ser igual a CB. Ahí ustedes lo pueden observar. Tienen la misma medida B y BI. Y el otro, también los lados paralelos, A y TQ. Además, sus ángulos opuestos son iguales. Ojo con eso. Los ángulos opuestos son iguales. A y A. Alfa y alfa, perdón. Alfa y alfa. El ángulo A. Tiene que ser igual al ángulo B. Al ángulo C. Y también el ángulo D. Tiene que ser igual al ángulo B. Ahí está. También podemos calcular su área, que es base por altura. En este caso, se tendría que prolongar para hallar su altura. Su base, que en este caso es B. También su perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de todos sus lados. Pero en este caso, como hay dos lados que miden lo mismo, dos pares de lados que miden lo mismo, sería 2 por la medida de A más B. En la propiedad de sus diagonales. En la propiedad de sus diagonales, podemos ver que también tenemos nuevamente la pala brita de miden. Quiere decir que se va a cortar en la mitad, pero también hay que tener cuidado. No es igual que el cuadrado ni que el rectángulo. Quedan dividido en la mitad, pero cada una con su medida diferente. Por ejemplo, en este caso, la diagonal de B. La diagonal de B queda dividido en D más EB. Y estos son iguales. D, aquí están. D y EB son iguales. Y también la bicicleta AC, que también queda dividida en su punto medio, como A más S. Entonces, como queda dividido en su punto medio B, y B, A, E, tiene que medir B, por lo tanto, S también tiene que medir B. Entonces, las diagonales, con esto se puede determinar que las diagonales, tanto de B como AC, son diferentes de medida. No tienen la misma medida. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No es como la del cuadrado, que sí mide lo mismo. En este caso del romboide, no. El romboide, sus diagonales no miden lo mismo. Entonces, se tiene que tener cuidado aquí con esto. Muy bien, entonces, estas son la primera parte, lo que es los paralelogramos. Ahora sí. Entonces, a modo de resumen, tenemos los cuadriláteros, tres clasificaciones. Los paralelogramos, que es el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide que hemos visto. Luego tenemos, ya hemos visto sus propiedades generales, sus propiedades, sus diagonales, como calcular su área, su perímetro. Luego están los trapecios, que los hemos mencionado nada más, que es el trapecio isósceles, que son los dos lados no paralelos, son iguales. También el trapecio rectángulo, dos ángulos son rectos, de 90 grados. Tenemos el trapecio escaleno, que no tiene lados iguales. Entonces, luego tenemos los trapezoides, trapecio simétrico o deltoide y trapecio asimétrico. En este caso, los trapecios y los trapezoides los vamos a ver en otro video, para que ustedes lo tengan un poco más claro y también propiedades de cada una de ellas. En el caso de los paralelogramos, ya los hemos estudiado. Y vamos a ver lo que es algunos ejercicios de esto. Muy bien, espero que este video les haya servido para fortalecer un poco más las bases que tienen que tener en cuenta en este tema de cuadriláteros. Nos vemos en un segundo video. Hasta luego.